Dime quién te ama como yo ¿Quién puede llenar tu corazón? ¿Quién te quiere con esta pasión? ¿Quién podría darte tanto amor? Si tú me amas yo sería capaz De dejarlo todo atrás por ti Dame una oportunidad Y yo te haré tan feliz Tan feliz Como en un cuento De esos que no tienen fin Solo entregarte a mí Tan feliz Como en un sueño Sin fronteras, sin sufrir Solo enamórate de mí Solo enamórate de mí Solo enamórate de mí Sin fronteras, sin fronteras, sin fronteras